Son 100 árboles que fueron plantados en la Plaza de Armas de Huichanzao, una iniciativa realizada por empresas privadas y la Municipalidad de la Esperanza, en el marco de la tercera semana de la responsabilidad social. En este núcleo están agrupados 43 organizaciones entre empresas, entidades del Estado, gremios como la CGTP, iglesias, ONGs, universidades, y todas estas instituciones agrupadas en el núcleo tenemos el propósito de difundir prácticas de responsabilidad social, difundir conceptos de responsabilidad social, porque creo que esto es un tema que nos involucra absolutamente a todos. La empresa privada y otras instituciones unieron esfuerzos para las plantaciones de los árboles, que se realizó con el fin de limpiar el aire y de esta forma contribuir con la preservación del medio ambiente. Hay que señalar que la responsabilidad social no son actos de filantropía. Yo creo que la responsabilidad social va mucho más que un trabajo de filantropía. Es comprometerse con los derechos humanos, es comprometerse con el capital social, es comprometerse con actos relacionados al medio ambiente. Los vecinos del lugar se comprometieron a cuidar las plantaciones y conservarlas.